Hola a todos los que nos ven en este espacio. Nos encontramos en el Ministerio de Cámara de la Universidad de Calafa, en la División de Ciudad de la Salud, el grupo de profesores de Educación y Ciencias de la División de Ciudad de la Salud, en el seminario correspondiente. El día de hoy es el 50 aniversario del vuelo de la Universidad de Calafari. para charlar sobre la divulgación de la ciencia y todo lo que eso implica, sobre todo en el periodo de hoy. Estamos Carlos Kerben, de la UAM, Ricardo Kitt, Martín Montil, de la UNAM, y Enrique Mendieta, también de la UAM, su servidor Raúl Agra. Entonces, vamos a ir tocando cuatro puntos en particular, y vamos a ir opinando cada quien al respecto, cómo vemos la divulgación de la ciencia. Entonces, me gustaría aquí que alguien se lanzara al ruego como voluntario, para comenzar, ¿qué es la divulgación de la ciencia? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son divulgaciones de la ciencia, porque aquí creo que nos interesa hablar de una divulgación de la ciencia que está muy ligada con la enseñanza, con el ámbito escolar, digamos, como una especie de herramienta para despertar el interés por el aprendizaje, digamos, en los alumnos. Pero hay otras divulgaciones de la ciencia que buscan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la divulgación escéptica, en la que Ricardo tiene experiencia que busca combatir supercibidas. La divulgación que busca democratizar el conocimiento científico y empoderar a los urbanos para que actúen o tomen decisiones. La divulgación que simplemente busca entretener, como el Discovery Channel, con los libros que se leen en la playa, rícamente, y ya. Y entonces hay como muchas diferentes divulgaciones, ¿no? Y esta es una, la que apoya la enseñanza, que fomenta vocaciones, que facilita el aprendizaje. Oye, a mí me ocurre una cosa que es, como ponemos a los académicos, y chequen en el diccionario lo que es eso de divulgar. Entonces, divulgar dice convertir algo del vulgo. Pero luego dice vulgar, dice que le pertenece a las más. Luego busques vulgarizar. Vulgarizar es un verbo distinto del vulgar, que dice hacer algo poco técnico, o común o vulgo. Entonces, creo yo que la parte esta del vulgar es hacer que el conocimiento que tenemos en la parte de la ciencia, porque también hay divulgaciones artísticas. Entonces, nada más, que si es un conocimiento científico, y luego tenemos que decir científico, pasárselo a las más. Y es que, a diferencia de vulgarizar, es transformarlo a conocimiento de las masas, que quién sabe si ya está científico. Pero una cosa que se me hizo interesante es que hay una marca ahí en esos dos verbos que dicen que son verbos transitivos. Y eso significa que es algo que solamente está sucediendo. O sea, que no se puede utilizar en el pasado o en el futuro, o en el presente. O sea, es en el presente y mediante. Que es como, dice, el ejemplo que viene ahí en el diccionario, dice, ¿cómo lavar? Dice, o sea, si lavaste, entonces, ya pasó. O sea, ¿cómo está? Para no meterme en el tipo de proyectos de los verbos. Que el hecho de que sea transitivo es solamente mientras estás haciendo la acción, la relevancia del web. O sea, si ya pasó, ya no es relevante la actividad, porque ya tienes que volverlo a hacer en algún momento, ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos, por ejemplo, hicimos una conferencia de divulgaciones o cualquier tema, yo y yo y Daniel, la gente ya debería de saberlo y entonces ya no debería de repetirse. Y entonces deberíamos de buscar otros objetivos de la divulgación de la ciencia. O sea, bueno, la ropa ya lavada no debería de volverse a la hora de los que se vuelvan a su fiel. Entonces, volvemos a hablar, ¿cuándo se nos olvide? Cuando se nos olvide o cuando haya algo nuevo, ¿no? Pero, con suerte, nunca vamos a terminar de saberlo todo en la ciencia, ¿no? Pero la expectativa es que una vez que el conocimiento lo hagamos de un mundo, ya no va a ser necesario volverse a los adagios, que ya pertenece, ¿no? Y yo a lo mejor pienso así como en canciones, que de repente la tarea y la podrina rubio, y me da en cuenta, tiene una que se llama causa y efecto y la otra que tiene acción y reacción. Pero no podemos hablar de esos dos términos tan comúnmente o tan poderlamente si hace 300 años no se hubiera ocurrido el movimiento, ¿no? O establecer la rienda, pues, permea tan libremente. Hay otro ejemplo que me acuerdo que es el de ideología. Oye, Carlos Marx inventa la ideología como un estudio universitario. Entonces, tú ibas a la universidad a hacer tu licenciatura en ideología, y luego fue tan importante el concepto de ideología que lo metieron como materias en todas las carreras. Y luego fue tan común en que fuera la una que tiene todas las carreras que se convirtió en un concepto que todo el mundo utiliza. Y ahora, el término ideología, uno requiere que le dedique 5 años para tener otro ideología, y se hizo el ojero por ideología, o se hizo el ojero por ideología, y se acabó, ¿no? Y todo el mundo creció en la ideología. Es como algo que en algún momento fue muy especializado, se hizo del mundo. Y ya todo el mundo lo quiere. Y ya no hay por ver lo que dice, bueno, claro que no. Sí. A mí ahorita me llamó la atención a algunas cosas que se comentaron, sobre todo en el contexto académico. Si se trata, digamos, de cambiar de alguna forma de lenguaje para que sea más comprensible, cuando nosotros enseñamos algo en primaria, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos educando o estamos simulando? Ahorita como que me brincó ese... Bueno, una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo definir a los educadores es precisamente la diferencia entre enseñanza y divulgación. Y la palabra educación es confusa porque... Claro, es más complejo. Educación puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si lo comprendas la enseñanza, y sobre todo la enseñanza formal, aún así se parece mucho. Y la diferencia es que la divulgación es una actividad voluntaria. El público, el que te diga, es un público voluntario, que no tiene un compromiso ni tiene que cumplir con un requisito. Si se le da la gana, participa en esa actividad y si no, no. Y en la enseñanza formal no hay esa libertad, hay un compromiso de algún tipo de evaluación, de asistencia, de calificación, etc. Entonces, esa parece ser la diferencia fundamental entre las dos cosas, que efectivamente son hermanas. Y en realidad, ¿no? Sí, porque justamente, vamos, uno que involucra para, insisto, tratar de que el otro comprenda algo que no está a su alcance. Pero a veces, ¿cómo evaluamos eso? Comparado, por ejemplo, con una condición educativa, donde tenemos una serie de parámetros, donde nos ayudamos a hacer esa, esa. Y luego, a veces, insisto, porque me pongo a pensar en lo que hacíamos con nuestros hijos, como que hacíamos, dependiendo de qué edad, no, 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 con nuestros hijos, cuando eran más chicos. Y en la escuela les daban una educación formal en donde a veces les daban cierto orden de ideas. Pero nosotros en la casa, sobre todo, los que nos dedicamos un poquito a este negocio, lo enseñábamos de una manera diferente, con conceptos. O, pues, en todo esto, efectivamente, a veces más que componer. Más quizá con un enfoque de divulgación. Bueno, a veces, la divulgación puede generarnos, una especie de antecedente pernicioso contra la educación científica, en lugar de ayudarnos. Eso ya se dice, de una manera equivocada. Y mientras más deparamos, en términos de este tipo de conflicto, pues, más difícil va a ser la educación cuando viven los niños superiores. Ahora, como llegando a, cerrando el círculo en esta, en el punto, Carlos, yo me quedé pensando ahorita en lo que dijo Martín. Si el divulgador es, debe ser considerado un traductor de lo que otros hacen. Quiere decir que están los que hacen ciencia, y está el que puede que él mismo haga ciencia o no, pero que se dedica a traducir lo que ellos hacen para que otros entiendan lo que se hace. Y eso convertiría al divulgador en una especie de intermediario... Gracias. 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 Gracias.